En punto de las 19 horas, el sol se empieza a ocultar. Los rayos traspasan entre las rendijas del campo de fútbol y atletismo de la ciudad deportiva. Recorriendo media cancha, se divisa a Mario Cota. ¿Cuál es tu semblante para ir a Panamericanos? Pues ahorita estamos ya en los toques finales, mi entrenador y yo, Miguel Portal. Estamos ya contentos, ansiosos ya de la partida. Estamos más que nada ya casi a 15 días, ¿no? Ya para irnos y para ya juntarnos con todo el equipo, con toda la selección mexicana. Y pues contentos, contentos. Siento que el trabajo ya está hecho hasta la primera fuerza. Siento que los detalles ya ahorita, ya son pocos los detalles que estamos afinando. Y pues ya lo que tenemos que esperar es obtener un buen resultado. ¿Cuáles son esos redes que estás afinando? Pues los detalles que obtuvimos, o sea los errores que pasaron, que cometí en las competencias pasadas. Este, los detalles técnicos, los detalles que sabemos que nos faltó en la explosividad. Son detalles que cada atleta se da cuenta en dónde está el defecto, en dónde está para poder dar un buen resultado. Y son en lo que estamos trabajando. Hubo una entrevista previa donde tú confesaste que fue tan sorpresivo cuando agarraste el oro en Veracruz, en 2014. De ese tiempo a la fecha, ahora que ya estás para Americanos, ¿qué es lo que ha cambiado en ti? Pues más que nada la confianza. Ha crecido la confianza, ha crecido la seguridad. De saber que en la competencia se gana el que más dejó el lance, ¿no? La preparación yo digo que es totalmente diferente en todas partes del mundo. Más que nada confiar en el entrenador, confiar en el trabajo que se está logrando, que se está realizando. Y pues llevar eso a la hora de lanzarnos en cada lanzamiento, en cada concentración. Y saber que ahí puede ganar cualquiera, ¿no? Ahí yo digo que ya demostré que no hay que confiarse cuando se compite contra mí. Pueden darse cuenta que mejoré bastante. Y darme cuenta que realmente fue mi mejor marca, pero puedo mejorar, puedo seguir mejorando. Para el bebé, como así le dice la familia y amigos, estos serán sus segundos Juegos Panamericanos. Donde en su primera participación fue en Guadalajara 2011 y se llevó el sexto lugar en disco. Ahora, para estos Panamericanos que se llevarán a cabo en Toronto, Canadá, en las disciplinas de lanzamiento de disco y bala. ¿Qué esperas para allá cuando estés en Toronto? ¿Qué espero? Pues mejorar mis dos marcas. Siempre créeme que mi rival más fuerte soy yo mismo. Es competir contra mis mejores marcas. Es competir contra mejorarme a mí mismo técnicamente. Mejorarme a mí mismo en cada lanzamiento. Y que me crezca de seguridad, ¿no? Porque siento que después de Panamericanos viene un paso más grande que es el ciclo olímpico para Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Y pues nada, o sea, simplemente es una competencia, va a ser una competencia más en la cual siento que tengo una oportunidad para dar un buen resultado. Pero el semblante ya es pasando, o sea, pasa lo que pasa en Juegos Panamericanos. Ojalá pues que hagas lo que es el oro en las dos disciplinas. Juegos Olímpicos, ¿qué te dice? Juegos Olímpicos me dice, pues es un paso, es un sueño para todo atleta. Para mí es un sueño grande, pero no lo veo lejos, ¿no? Es un sueño que tengo en meta, que tengo en mente, que cada vez que me levanto es algo que me levanta y me dice, adelante. Es algo por lo que estoy buscando y es algo que voy a conseguir. En el 2014 pues fue un año muy bueno en lo que fue tu carrera. Este 2015 pues también se han dado las cosas. Pasando ya a los Juegos Olímpicos, ¿qué sería después hacer? ¿Después de qué? Después de Panamericanos, Olímpicos, ¿qué es lo que buscarías hacer? Realmente en estos Juegos Olímpicos no se lograría, no se buscaría la media de oro, ¿no? Es algo muy difícil, es algo, siendo realistas, es algo que ya competidores tienen bastante años de trabajo más por arriba que nosotros. Pero sí, sí se busca ser finalista, sí se busca que reconozcan ya al mexicano. Y pues más que nada hacer cosas grandes, hacer cosas grandes en cada competencia. Siento que este año es Panamericanos, siguen Juegos Olímpicos y después volver a retomar el nombre de primer lugar en el Centro Juegos Centroamericanos, ¿no? De los siguientes que vienen. ¿Panamericanos, si te ves con alguna medalla? Los Panamericanos, la verdad, siendo realista, los pasados yo fui sexto lugar, está muy difícil, o sea, en mi disciplina es muy fuerte porque compito contra un hombre de 30 años, 35 años, pero no lo veo lejos. O sea, yo a mi preparación que he tenido en este tiempo, lo veo, lo veo que puedo llegar a ser como una medalla. ¿Cuál es la diferencia que has visto entre esos competidores que es de 30, 35 años, a comparación tuya? Pues que realmente lo que yo tengo compitiendo, lo que yo tengo en este deporte, o lo que yo tengo de edad, ellos lo tienen entrenando, ¿no? Yo tengo 24 años, esa gente de los 10 años, 15 años ya está entrenando. Estados Unidos es una potencia, Argentina también tiran arriba de 20 metros, Canadá es una potencia en el lanzamiento. Pero no lo veo difícil, ¿no? Siento que ya he competido contra ellos y ya se va a que empiezan a conocer. Previo a la práctica de la tarde, Mario comienza con su entrenamiento desde la mañana, con trabajos en gimnasio y rutinas para aumentar la fuerza en los lanzamientos, para después pasar a un receso hasta la tarde debido a las altas temperaturas. Y por las tardes, comienza con los calentamientos previos, lanzando balas y discos de menor a mayor peso, para después pasar a la tarea más compleja con lances de mayor distancia. ¿Normalmente cómo es un día, ya ahorita previo a irte, cómo es un día de entrenamiento? Pues ahorita ya pasaron las dos semanas más fuertes, gracias a Dios, ya cumplimos con el volumen. Y ahorita lo que queda en estas tres semanas ya es un poco más relax, ¿no? Más intensivo, más llegar, hacer ocho o diez lanzamientos, cumplir con ellos, tener no tanto el volumen de lanzamientos por el terreno con especiales. Y más que nada detalles en el chequeo, en el círculo. Y eso más que nada. Tus marcas, me imagino que empiezas a superar tus marcas personales. Ahorita la marca en Bala, ¿cuánto es la que tienes? En Bala, mi mejor marca es 19.30. ¿Y fue a conseguir el año pasado también? Fue la media de oro para jugar. ¿Y en disco? 61.63 el año pasado. Siendo realista, ya en estos panamericanos, ¿tú a qué disciplina es la que le estás apostando más? Siendo realista, a las dos. A las dos, sí. Yo entreno todos los días, entreno Bala y disco, una me ayuda a la otra. Y pues no, no, no dejo ninguna de las dos, ¿no? Siento que las dos me están, me apoyo en una y sigo en la otra. O sea, no, no, ¿cómo te explico? Más que nada yo practiqué las dos por dar doble medalla para la Olimpíada Nacional, doble medalla para Primera Fuerza. Y es algo que me ha ayudado, ¿no? Es algo que por el paso del tiempo me ayuda con la velocidad, con la explosividad. Y es algo que nos ha seguido. Y siento que en las dos rindo bien, ¿no? Pues mensaje, mensaje que la gente nos siga apoyando, que a toda la gente, a todas las autoridades que me han estado apoyando, muchas gracias por creer en mí. Y pues a toda la gente que siga a los Juegos Toronto 2015, que estén pendientes de los resultados de la gente cachanilla, de la gente más californiana. Y pues que créanme que todos los deportistas damos el mejor resultado, damos el mejor esfuerzo de cada uno de nosotros, y que nos apoyen, que nos apoyen porque día a día estamos aquí sudando la gota gorda aquí en Mexicali y para dar un buen resultado. Gracias a todos los consejos.